Bueno, a continuación les vamos a hablar un poco de la transición que ha tenido la física clásica que denominaban como física continua a esa física discreta o de carácter discreto en la que se abarcan más los conceptos de la teoría cuántica y de la teoría de relatividad para este caso tomamos el apartado que se llamaba campos cuánticos en este apartado pues lo que nos muestran es cómo Prank cuantifica la energía para dar solución al problema de catástrofe ultravioleta este problema de catástrofe ultravioleta se conocía porque se tenía un cuerpo negro el cual absorbía radiación pero entonces también emitía esa misma radiación entonces esa radiación que emitía el cuerpo cuando se hicieron las mediciones se mostraba pues a partir de la física clásica que era como una radiación infinita entonces que no era la misma cantidad de radiación que entraba al cuerpo negro sino que era una radiación infinita entonces se denominó como catástrofe ultravioleta por lo cual entonces Prank se dio cuenta que había como una hipótesis errónea dentro de la física clásica y lo que propone es como permitir que la energía sea emitida solo como en unos números enteros de energía base entonces a esto él lo denominó como quantum de energía alubiéndole ya ese carácter discreto de energía y cuando se tomaron las mediciones ya con estos valores discretos y continuos se obtuvieron ya como los resultados más reales del caso los campos cuánticos se hacen un llamado a lo que va a ser la discretización de la energía en este caso Albert Einstein presenta su trabajo a la academia brusiana el cual lo evalúa con el trabajo que hace Max Planck en este caso Max Planck hace un llamado a la discretización del calor o a la discretización de la energía Albert Einstein presenta tres fases en las cuales se van a vivir en un marco estadístico en unas fluctuaciones de la energía y en el efecto fotoeléctrico que le da el premio Nobel a Albert Einstein el cual Robert Millikan varios años después manejando una cámara en la cual se le echa aceite y esa gota sube o baja dependiendo de las placas del campo eléctrico determina la relación la carga del electrón y la masa del electrón en este caso se da la discretización de la energía y Albert Einstein al hacer concluido en este campo cuántico el campo cuántico es discreto y continuo a la vez es por eso que después de muchos años se da la dualidad onda partícula de la luz lo que lleva a Albert Einstein a construir su relación espacio, continuo y discreto que luego el texto lo sitúa en la relatividad especial lo que nos lleva a decir que los campos cuánticos depende del observador y ya que es un espacio discreto de energía podemos decir aquello que nosotros estamos llamados a que la naturaleza sea discreta y no continua como lo decían diferentes por ejemplo Newton Todos los campos